El número de peregrinos que llega a Tierra Santa sigue aumentando. Esta semana un grupo italiano encabezado por Monseñor Piero Marini, presidente mérito del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales, visitó los lugares santos para conocer la tierra del V Evangelio y rezar por la paz. La visita comenzó el sábado 12 de marzo desde Galilea, con la tradicional fiacolata el sábado por la noche en la Basílica de la Anunciación. Una velada especialmente dedicada a la oración por la paz en Ucrania y por todos aquellos que sufren las guerras. Al final de la celebración, Monseñor Marini encendió la antorcha de la paz en la Gruta de la Anunciación. Esta peregrinación tiene lugar en un momento difícil. Venimos de Europa y todavía hay guerra en Europa. Somos cristianos y ser cristiano es estar por la paz. El miércoles 16 de marzo, el grupo celebró la misa en el Santuario de la Flagelación en Jerusalén. Luego recorrió las calles de la ciudad vieja, contemplando el misterio de la pasión del Señor. Para las hermanas de la congregación Apóstoles del Sagrado Corazón, ha sido la primera experiencia como peregrinas en Tierra Santa. Es la primera vez que peregrino a Tierra Santa. En este tiempo de cuaresma, con esta situación que estamos viviendo de guerra y pandemia, para mí es un motivo para ofrecer toda esta peregrinación. En los lugares santos que visitamos ofrecemos oraciones y sacrificios, y por la paz en el mundo. Vivo en Roma. Es la primera vez que estoy aquí en esta bendita tierra. Para mí es una gran emoción caminar por la misma tierra por donde pasaron Jesús, su madre y los apóstoles. Es muy edificante. Les dejo un mensaje. En este mundo, con la guerra y la pandemia, podemos ser testimonios de esperanza. Podemos ser la alegría del corazón de Jesús y de Nuestra Señora para todos aquellos que lo necesitan. Vengo con gusto a Tierra Santa precisamente para mostrar a los demás que la vida normal ha vuelto un poco, pero no solo eso. También desde el punto de vista espiritual debemos volver a la fuente, debemos volver al Evangelio. Debemos retornar al Evangelio. Monseñor Piero Marini ha trabajado en diferentes órganos de la Santa Sede directamente vinculados a la reforma litúrgica propuesta por el Concilio Vaticano II. Fue nombrado Maestro de Ceremonias por Juan Pablo II en 1987. Ha participado en muchos eventos importantes de la historia reciente de la Iglesia Católica y ha realizado numerosos viajes apostólicos con Juan Pablo II y Benedicto XVI. El hombre en el peregrinaje debe agraparse al Evangelio, a la nuestra fe. Cada uno durante su peregrinaje debe aferrarse al Evangelio, a la fe. La vida de Jesús fue un viaje y nuestros evangelistas suelen decir que iba camino de Jerusalén. Y más que una indicación geográfica, era una indicación teológica. En el sentido de que toda la vida del Señor fue una tensión hacia la Pascua, su muerte y resurrección. Así también nuestra vida, día a día, debe encaminarse tras las huellas del Señor, aceptando las dificultades y pensando que un día podremos estar junto a Él y con nuestros hermanos en la fe. La dificultad es pensar que un día podremos estar juntos con Él y con todos nuestros fratellos de la fe. ¡Gracias!